Vale, pues vamos a hacer este vídeo para hacer la entrega de una tienda y vamos a aprovechar para mostrar lo que nosotros podemos llegar a hacer con una tienda. Tras las balinas está Tati, que me está controlando el guión y está controlando el audio. Entonces pues la idea es que hagamos un vídeo rápido explicativo de cómo administrar la tienda online que les vamos a entregar. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas? Ingreso a hosting, ingreso a mail, ingreso a plataforma, creación de productos, administración de productos y administración de pedidos. Con el documento que les entrego, pues entonces se entra a esta página y con el link, usuario y contraseña. Siempre van a encontrar link, usuario y contraseña y después de entrar, pues van a tener tres cosas fundamentales. El dominio, el hosting y la seguridad. Entonces, en el hosting entramos para cPanel, que es la administración de todo lo que se hace dentro de una página. Aquí hay diferentes cosas de administración, pero básicamente tenemos el email y la seguridad y los programas adicionales que vayamos a necesitar. Pero básicamente lo que nosotros vamos a usar es el email y más nada, de esta parte. ¿Qué sigue? Ingreso al email. Ingreso al email. Listo. Ahora vamos a ingresar a ver cuántas cuentas hay o qué cuentas hay. Entonces, aquí nosotros para este caso creamos dos cuentas, una que es para controlar la tienda y otra que es para el contacto de la tienda. Para que las personas que tienen preguntas o lo que sea, pues puedan entrar y contactarse fácilmente. Estos, vamos a ver uno, estos correos se redirigen al correo que las personas quieran. Entonces, por ejemplo, aquí se está redirigiendo a un correo personal del cliente para hacer que esa persona cuando reciba un email, pues entonces vaya y revise esta bandeja de entrada. Otra vez. Y esto con cada producto que, con cada correo que se envíe o con cada producto que se compre en la tienda. Listo. Ese es el correo. Vale. ¿Cuál es el siguiente tema? Ingreso a la plataforma. Para el ingreso a la plataforma necesitamos tres cosas. Lo mismo que en el ejemplo pasado. Link, usuario y contraseña. Entonces, lo pongo en el documento que les envío y el usuario lo contraseña de la misma manera. Listo. Vale. Entonces, esta es la primera vista que se tiene de la plataforma donde funciona la tienda. Vale. Entonces, lo que nosotros necesitamos y es lo que vamos a explicar en este video es WooCommerce, la tienda y los productos. Entonces, vamos a empezar por los productos. Entonces, si nosotros quisiéramos editar uno, pues entonces editaríamos, le daríamos en editar y él nos llevaría a la página donde se puede cambiar los parámetros y guardarlos. Entonces, primero la descripción larga, que es donde ponemos las características de ese producto. Y la foto principal y las fotos de galería, que son las de detalle. Si tenemos un video, pues ahí debería ir. Como esto es un producto variable, tendría esta especificación. Si fuera un producto simple, sin variaciones de color, tamaños o otras características, pues entonces tendría marcado producto simple. Como tenemos las variables, pues entonces pudiéramos editar atributos y variaciones. En los atributos vamos a tener o vamos a poder cargar las variaciones que tenemos para ese producto. Y en las variaciones vamos a poder editar cada una de esas variaciones y ponerles el precio. Puede ser que el producto, según la variación, cambie de valor. Entonces, aquí es donde se edita. Pudiéramos poner el valor que nosotros queramos o que ese producto tenga. Aquí en atributos nosotros definimos qué características diferenciales tiene ese producto. Entonces, en este caso es el color del cable, que es negro o blanco. Y entonces, en variaciones, pues entonces aquí tenemos el del blanco y aquí el del negro, para que las personas lo puedan elegir. Listo. Y más abajo, pues entonces tendríamos la descripción del producto corto. El resto no lo usamos en las configuraciones normales de un producto. Estaba editando y me di cuenta que primero les expliqué la administración del producto, de los productos, y luego cómo crear los nuevos productos. Entonces, pues simplemente es cambiar el orden y ya. Se entiende. Y para crear un producto nuevo, pues entonces lo que recomendaría hacer es duplicar uno que ya está y editar esos ítems que ya les dije. Entonces, aquí duplicamos uno y entonces aquí deberíamos ponerle otro nombre al producto, cambiar la descripción, cambiar las fotos y listo. Y publicar. Vamos a ver cómo se ve ese producto. Esta es la página principal, donde están todos los productos, digamos que con unas características y unas fotos atractivas. Y lo que se quiera poner, lo que el cliente quiera poner. Entonces, vamos a ir a la tienda y en la tienda vamos a ver cómo se ven los productos. Vamos a buscar el que creamos. El que creamos es solo LAMP. Y fue este. Entonces, simplemente es duplicarlos y ponerles lo que nosotros consideremos. Y listo. Eso sería todo. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto en la tienda? Administración de clientes. Entonces, vamos a primero eliminar este producto que creamos que no existe y ya nos quedaría otra vez. Bien. Listo. Entonces, ahora para las órdenes. Entonces, en las órdenes vamos a poder ver cuáles están creadas o cuáles están completadas. Las órdenes son todos los pedidos que han hecho los clientes de productos que ya se compraron. Y los productos que ya se compraron, pues entonces cargan en un status. Vamos a ver. El status donde se cargan de primeras es en proceso. Deberían, todos los nuevos pedidos cargan en proceso. Sí. Y vamos a ver cómo se ve este. Lo vamos a cambiar de estado. Claro, como está en proceso, entonces yo tengo una alerta aquí en órdenes. O sea que tengo una nueva compra. Y entonces aquí me lo marca en verde. En verde. Entonces yo debería gestionar esa orden. Lo primero que debería hacer yo cuando gestiono una orden es confirmar el pago. Cuando aparece este link nosotros estamos usando Stripe. Y Stripe es confirmar el pago antes de que nosotros empecemos a procesar el producto o lo enviamos en dado caso. Entonces Stripe, lo que nosotros podemos hacer en Stripe es verificar eso y que yo se los muestro. Como esto es algo ya más privado, yo se los muestro en una videollamada donde les digo cómo hacerlo. Entonces aquí cuando damos clic en ese enlace, pues entonces nos va a pedir un usuario y una contraseña que yo se los envío también en un PDF. Y ese no es el único, la única manera de autenticación que tiene esto. Tiene dos pasos. La primera es esta y la segunda es un mensaje al teléfono donde tiene que confirmar un código. Es importante porque aquí es donde se configura el dinero o se administra el dinero. Entonces por eso no lo vamos a mostrar acá. Eso ya se los debía haber mostrado en una llamada anterior. Listo, después de que esa confirmación esté, entonces ahora sí podemos procesar este video, este producto. Entonces, como está en proceso, entonces deberíamos empezar a hacer el proceso del producto, alistarlo, enviarlo. Y aquí vamos a poder tener diferentes opciones. Entonces, básicamente aquí tenemos varios estados que le van a enviar un mail al cliente diciéndole su producto está en esto. Si por alguna manera, alguna razón se llega a cancelar, pues aquí también se podría cancelar si él, por ejemplo, no se llega a concretar el pago. Porque Stripe nos dice que no recibió el pago, entonces ahí lo cancelaríamos. Y pudiéramos comunicarnos con el cliente, porque aquí tenemos el email y el número de teléfono. Esto lo vamos a dejar como completado, como estaba. Aquí tiene unas opciones para hacer o para que ustedes complementen esa información, pero básicamente le envía un mail al cliente diciéndole el estado del pedido. Si nosotros lo guardamos acá, él dispara un mail y lo guarda como completado. Pero antes de eso, de guardarlo como completado, nosotros deberíamos, en el momento de embalar el equipo o el producto, deberíamos imprimir la factura y el slip que va en el paquete, para que la empresa que envía el paquete, pues sepa para dónde va y de dónde viene. Entonces, PDF de la factura que debería ir dentro del producto. Y aquí tiene los datos normales de una factura, de dónde viene y para dónde va. Listo. Y también el slip que debería imprimir y poner por fuera del producto. Y aquí básicamente le dice imprimir y ya está. O si lo queremos descargar. Los datos básicos, sin precios ni nada, sino solamente de dónde viene y para dónde va. Con el nombre de orden y no más. La empresa, el logo de la empresa y eso. Ya está. Listo. Ahora podemos, digamos que, customizar un poco la factura. O el PDF que vayamos a imprimir y le podríamos cambiar el prefijo y el número de la factura. La fecha, la hora y si tenemos notas para el cliente. Aquí es básicamente lo que nos va a llegar. El valor total de lo que fue la compra. Y súper importante tener esto en cuenta. El valor que nos cobra Stripe por la administración de ese dinero. Listo. Ahora, aquí hay otros cajones que son personalizables, pero en un estatus más grande de la tienda, pues cuando tengan más productos, se van a empezar a dar cuenta qué necesitan y cómo lo necesitan. Entonces, esto lo que permite es darle un poquitico más de customización a lo que se quiere hacer con la tienda. Depende ya de cada cliente. Y eso sería todo. Importante para retomar. Verificar el pago en este link con Stripe. Cambiar los estados. Imprimir factura e imprimir el slip. Para poner en el producto. Y enviarlo. Completar y guardar. Cuando se guarda, te lo dice acá. Y vamos a las órdenes. Y en las órdenes ya deberían estar completadas todas. Y listo. Eso sería todo. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario por hacer, pues claro que me pueden llamar, me pueden escribir. Escriban. Y más nada. Si les puedo ayudar en algo, pues estamos abiertos a ayudar yo y Tati. Y ya, eso es todo. Esto fue un video más para Bonitos Makeup. Y ya, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.